7 menos 10, siempre que veamos signos diferentes los números se restan, el 7 no se eleve su signo por eso se asume que es más, signos diferentes se restan, la resta de 10 y 7 es 3 y su signo va del mayor, entre 7 y 10, 10 es el mayor y su signo siempre el que aparece para este lado que es el menos, respuesta menos 3, pero no olvides que si es que los signos hubieran sido iguales como en este caso más bien los números se sumarían y pondrías el signo que ambos tienen y listo, menos 3.